¡Livia Brito! Livia y linda, ¿cómo estás, corazón? Gracias. Pues muy bien, muy contenta. Muy contenta de estar aquí, Jordi, nerviosa, la verdad, porque he visto muchas entrevistas tuyas y me encanta todo lo que haces, todo lo que dices. Entonces, por eso pedí mi vinito para relajarme y soltarme. Que quede claro que cada quien pide lo que quiera. Oye, no tienes nada que estar nerviosa, porque sabes que yo lo que busco en estas entrevistas, y bueno, la gente lo sabe, y si no, con mucho gusto se los platico, lo que más busco es que conozcan a la persona. O sea, ya sabemos que Livia Brito tiene muchos éxitos, ya sabemos que ha sido protagonista de tantas películas, pero de tantas novelas y de algunas películas, teatro, en fin, sabemos muchas cosas, pero lo que yo quiero siempre buscar es quién es realmente Livia. O sea, que no te preocupes, salud, corazón. Saluda a todos ustedes, espero que estén muy bien. Espero que estén increíble. Que en algún momento de tu vida llorabas, porque no podías todavía llorar en la ficción. O sea, que llegabas a tu casa y llorabas, y de, no puedo llorar en el set. Es cierto. Mira, me pasó cuando estaba haciendo la primer novela que hice, que fue Triunfo del amor. Ajá. Triunfo del amor, yo era hermana de William Levy y hermana de Maite Perroni. Entonces, y Victoria Rufo, era mi mamá. Ajá. Fue mi primer novela. Y entonces me tocaba llorar demasiado, porque tuve un accidente y se quedó paralítica. Entonces, sufría mucho la niña, ¿no? Y me acuerdo que yo vivía en un departamento en La Portales con mi exnovio. Y yo bajaba a la calle, me sentaba en la banqueta y con mi escena. Y empezaba a leerla y a leerla y a leerla. Y cuando la estaba leyendo, lloraba mucho. Ajá. Dos, tres de la mañana, porque estaba leer y leer y leer la escena de lo nerviosa que estaba el otro día. Ajá. Para que me saliera la escena de llanto. Y cuando llegaba a hacer la escena, yo creo que ya había desgastado tanto el sentimiento. Ajá. Que no me salía una lágrima, Jordi. Una bendita lágrima. Y yo decía, ¿pero por qué? Y me frustraba. Y después de que terminaba la escena, lloraba. Y yo decía, no. ¿Cómo crees? O sea, llegamos a tu casa y llorabas porque no habías llorado. Ay, no, 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 no. Era muy frustrante. Entonces el director no cortaba la escena hasta que no me saliera una lágrima. No me digas eso. Qué presión. Una, y aparte me hablaba por el chichero y me decía, dame una lágrima, Livia. Una lágrima, una sola, una sola. Vas, mira, imagínate que estás... Una sola lágrima cayó en la arena. Solo una, por favor. Ay, no, 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 no. Sí, era muy frustrante. ¿En qué piensas para llorar? ¿En las novelas, en las películas? Mira, antes pensaba, cuando empecé mi carrera, pensaba mucho en las cosas que me habían pasado a mí. Este, en la muerte de mi abuela, en cosas con parejas. De mi vida normal, ¿no? Entonces era muy agotador porque llegaba con mucho dolor de cabeza a la casa. Porque es como que tú estás bien, estás feliz, estás contento, y de repente le dices al cuerpo, ponte triste. O sea, de esos días que tú amaneces súper alegre. Sí, madre santa. Y te toca llorar en la escena, entonces tienes que recordar constantemente a tu cerebro los momentos duros que has pasado en tu vida, y eso te agota. Es súper agotador. Y yo llegaba con un dolor de cabeza, la cabeza me hacía así, de estar recordando. Y ahí empecé, son técnicas de actuación obviamente que te enseñan, empecé a usar recursos propios y ya después me metía en el personaje. Pero meterse en el personaje es, lleva un proceso. A ver, ¿tú naciste en Cuba? ¿Dónde naciste? ¿En La Habana? ¿O naciste en Ciego de Ávila? No, fíjate que en las redes dicen que nací en Ciego de Ávila, pero no. El que nació en Ciego de Ávila es mi papá. Ok. Mi mamá nació en Camagüey y yo nací en La Habana. Ok. ¿Tú naciste? En La Habana hasta los 13 años. ¿Son solo dos hermanas? Dos. Ok. Tu hermana y tú, ¿quién es más grande? Mi hermana es más grande por cinco años y tiene dos niñas. Ella es más grande, naces en La Habana. ¿Qué hacían de chiquitas? O sea, cuando evidentemente tú naces ya era tu hermana así como tu heroína o no? No. Te fregaban, se pegaban. Nos llevábamos fatal, fatal, fatal. Fíjate que mis papás trabajaban, mi mamá era bailarina de ballet clásico. Ok. Y mi papá era actor en Cuba. Entonces, obviamente no tenían tiempo para estar con nosotras porque siempre estaban trabajando y éramos muy independientes y a mi mamá me colgaba con una agujeta, me colgaba la llave y mi escuela quedaba una cuadra. Entonces, yo llegaba caminando, subía las escaleras y ya, abría mi puerta. Entonces, mi hermana era la que le tocaba cuidarme. Ajá. ¿De cuántos años estamos hablando aproximadamente? De siete, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Y ella doce. Y entonces ella ya se creía la adulta. Y llegaba y me decía, tú tienes que hacerme caso porque yo soy tu hermana mayor y no sé qué. Y me acuerdo que yo me ponía así en la cama con las piernas así y le empezaba a pegar así para que no, para que no me pudiera tocar. Y me daba unos manotazos y unos trancazos. ¿Nunca fue de jalón de pelos así? No, 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 no. Era como de, como, o sea, como darnos duro, pero de jalón de pelo no. O sea, duro así de piñazo y de patada. Y dice mi mamá, yo nunca supe eso. Y yo, pues, ¿por qué nunca estabas? Oye, ¿y tu mamá entonces es bailarina clásico y se presentaba en algún lugar todos los días o ensayaba todos los días? Claro, ella tenía sus funciones de teatro en el Teatro Nacional de Cuba y a veces nos llevaba a nosotras que era, este, o sea, no teníamos transporte, entonces teníamos transporte público. Bueno, mis papás contaban que no tenían ni casa. Entonces, no tenían. ¿Vivían en un lugar donde rentaban? No, vivían, este, primero empezaron a vivir en la casa, me cuentan ellos, de una señora que les dio asilo, a ellos dos con mi hermana chiquita. Y después, este, ellos se salieron de ahí, se fueron a vivir a un hotel cuando mi papá estaba haciendo producción y ahí estuvieron viviendo en un hotel como seis meses. Este, este, y después Raúl Castro le regaló un departamento a mi papá por haber hecho la serie del Che Guevara. O sea, Raúl Castro, Raúl Castro. Sí, el hermano de Fidel Castro. ¡Guau! Y Fidel Castro le regaló el carro que todavía existe a mi papá. ¿Cómo crees? No me digas eso. Guau, guau, qué interesante. Es que además tu papá, digo, mucha gente quizá no lo sabe, pero, o sea, verdaderamente era un megaprotagónico en Cuba, de los melodramas, de muchísimas cosas. Era verdaderamente una estrella, quiero decir. Era famosisísimo. O sea, mi papá todavía va a Cuba y está en una tienda, y a mí me tocó vivirlo, está en una tienda y él habla y hay una señora atrás que no lo ha visto. Y la señora dijo, ¡ay, yo te conozco! Pero es Rolando Obrito. Lo volteas y lo agarras por el hombro. Tú eres Rolando Obrito. ¡Ay, muchacho, pero qué viejo tú estás! ¡Pobrecito! Oye, pero fíjate qué interesante el talento, ¿no? Porque de repente, yo me acuerdo cuando yo te vi, yo la primera vez que te vi fue en Muchacha Etaniana Viene a Casarse. Y me acuerdo que te vi, dije, además de que evidentemente eres una mujer muy guapa y llamabas la atención, pero era, oye, lo hace muy bien. Y después te fue así, pum, 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 pum. O sea, fueron muchas novelas, es muy difícil conseguir tantos protagónicos tan rápido. Y eso no solamente es por una imagen o por una, no sé, por una imagen, por una cara, es porque hay talento. Porque hoy los productores, bueno, en todo el mundo no se pueden estar jugando nada más por una cara bonita. Tiene que haber talento atrás. Pero entonces vienes de un papá súper actor en Cuba y de una mamá bailarina con el clásico. O sea, verdaderamente había mucho talento en la sangre. Y mi hermana estudió danza contemporánea. Ok. Entonces todo era como mucho, había mucho arte en la casa. Ok. ¿Cómo se vivía? Bueno, si bien, pues tu papá, pues era una persona conocida y muy famosa y tenía cercanía con el gobierno, vivían de una manera, pues como más opulenta, no quiero decir opulenta, más bien arriba de lo normal, de la media de Cuba, que pues evidentemente el socialismo y todo esto era lo que reagía. Pero mira, te voy a contar una anécdota muy chistosa que mi papá cada vez que nos reunimos la cuenta. Yo le digo, ¿cómo era ser actor en Cuba? Y me dice, era complicado porque los cubanos, o sea, el cubano es muy extrovertido, entonces es muy bullero, no sé qué. Entonces lo veían en la calle y era como, artista, artista, ven, tomate una foto conmigo, no sé qué. Y entonces caían todos encima de él y él en esos momentos con el taxi que le había regalado. No sé si yo estas cosas que estoy diciendo van a tener repercusiones con mi papá porque ya sabes que el gobierno y toda la cosa, ¿no? Pero bueno, el carro que Fidel Castro le regaló a mi papá, como teníamos una situación económica tan, tan mala que el sueldo de ninguno de los dos alcanzaba, mi mamá le dijo, oye, vamos a agarrar ese carro para taxiar y vamos a ser taxistas y vamos a llevar a los turistas de un lado para otro para poder ganar dinero. Y darle de comer a las niñas porque, dice mi mamá que ella se le rompía el alma, que cuando llegábamos nosotras de la escuela la mirábamos y le decíamos, mami, tengo hambre y ella no tenía ni siquiera un pan para darnos. ¿Pero no les daban lo normal que se les daban a todos? Es que no alcanza, Jordi. Claro, sí, porque yo solamente sé la historia de, se reparte a todos por igual, pero claro, yo no he estado ahí. O sea, te dan 12 huevos al mes para cuatro personas. No me digas eso. O sea, y cuatro panes al día para cuatro personas, te toca un pan por persona, ellos no se comían su pan, era un pan así y nos lo daban a nosotras, pero eso era para desayunar en la escuela. Y cuando llegabas, cuando llegabas hasta el almuerzo no había, era arroz con frijoles y yo me quedaba con hambre, mi hermana también. Entonces, carne, ni hablar de carne, eso no existía. O sea, entonces... ¿Nunca comías carne de chavita? Carne de tres, no. ¿O de vez en cuando había algún día especial? Eran días especiales. Ok. Cuando había bistec de cerdo. Oye, bueno, pero entonces me decías, entonces vamos a hacer taxis. Ah, entonces, vamos a ser taxistas. Y él pasaba las mismas dificultades que pasaban todos. Este, no teníamos dinero, no teníamos que comer, no. Era, aunque yo aparecía, aunque él apareciera en la tele, él tenía lo mismo. Y entonces era muy difícil ser taxista para su ego. Claro, claro. Porque la gente llegaba y le decía, pero tú eres taxista. Pero si te acabo de ver ayer en la novela. Y de alguna forma demigrando el trabajo de taxista. Claro. Sí, sí, sí. O sea, yo me estoy ganando el dinero para alimentar a mis hijas. Tenga que hacer lo que tenga que hacer. Claro. Y era raro, era difícil ser la hija de un actor tan reconocido en Cuba. Pero que al mismo tiempo tenía que trabajar como loco para que fuera mejor a ustedes. Porque también a mí me buleaban en la escuela. ¿Te buleaban en la escuela porque tu papá era...? Porque mi papá era taxista. O porque mi papá no tenía para mandarme pan con jamón. Pero, ¿y a los demás tampoco? Claro que no. Pero ellos pensaban que porque mi papá era taxista. Ah, claro. Yo tenía que tener ciertas cosas distintas a lo que tenía todo, todo el mundo.